En comas, en tanto, ya se habría identificado al autor del disparo. Son solo recuerdos lo que hoy queda de Raimundo Choquecerza, quien este fin de semana perdió la vida luego de encontrarse parado en el lugar equivocado durante una intervención policial en el Callao. Estos videos reflejan los momentos de desesperación de la familia para trasladar a Raimundo a un centro médico. Minutos cruciales para su vida. Un hombre que lamentablemente llegó cadáver al nosocomio. ¿No lo llevaron en una ambulancia? No, lo llevaron en la tolva y fue mi niño y yo agarrándole la cabeza porque el impacto estaba acá en el cuello y se estaba desangrando. ¿Y saben ustedes hasta el momento cuál de los dos policías efectúa el disparo? Supuestamente es el señor Silva. A quien se refiere hoy la viuda de Raimundo Choque es al suboficial de tercera, Javier Silva Celada. El efectivo que se ve tirado debajo de este árbol, saca su arma de fuego, efectúa el disparo y Choquecerza cae tendido en el gras. Señor ministro, por favor, que la muerte de Raimundo Choque no quede impune. Lo cierto es que el Instituto de Defensa Legal Policial ha solicitado de oficio iniciar investigación preparatoria contra el personal de la Marina de Guerra del Perú por el presunto delito de cobardía y desobediencia tipificado en el artículo 110 y 117 del Código Penal Militar Policial. General Pérez Rocha, ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Existió o no un procedimiento adecuado en cuanto a estos dos policías con esta gran cantidad de gente para poder actuar de la mano con las Fuerzas Armadas? Si tú observas, todos los marinos, todos, están, que te digo, inmóviles. No intervienen, sino acá debe intervenir el Tribunal Administrativo Judicial Militar Policial. ¿Por qué? Porque al no intervenir una autoridad que está premonida de este respeto a defender a otra autoridad, como es el caso de los policías, esto por si acaso se llama delito de cobardía. La Fiscalía Militar Policial con sede en Lima anunció investigación preliminar sobre los hechos ocurridos para buscar determinar si los miembros de las Fuerzas del Orden que participaron en este suceso y ocurrieron en delitos de función.